¡Suscríbete al canal! Estos tres tenían poca pinta de ser salvadores Si tienen una pinta de maleantes increíbles Con las cadenas además esas Tienen una pinta de maleantes increíbles, tío No tenían pinta de ser salvadores de absolutamente nada Una vez he hecho este comentario Sigamos, sí Pero ahí están los tres ¿Qué queréis? Están hablando los tres ¿Pero qué? Sí, sí, sí Se está poniendo ahí a cuchichear Monkey Doggy de Pity Y se piran No entiendo nada No entiendo tampoco ¿Para la aldea? ¿Para la villa? Pues tiene toda la pinta ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Los pocos de la historia? Pues igual tienes razón Además ese ser tres tenía una pinta de malosos que no veas Según la historia Sus restos ya hacían a los pies de las estatuas, ¿no? ¿Cómo es que han vuelto a la vida de repente? Eso quisiera saber yo Uy, ahora que lo pienso El centro cultural está en la dirección que le han movido Han ido al centro cultural Se puede liar muy parda Vamos, se ha quedado en la escaza Venga, venga Vale Menuda Menuda liada esta, ¿no? De repente estos tres resucitando Puedo volar, así que Volamos y nos ahorramos el camino Y nos plantamos allí A ver qué están haciendo estos tres Ahí está el encargado Ah, hola Acabas de perderte todo un acontecimiento Oye, ¿han pasado los compalurdos por aquí? ¿Te refieres a los tres compatrones, verdad? Que no son unos pelagatos cualesquiera No es el momento de ponerse tiquimiquis Ahí, desde luego no tienes remedio Pero el bribonzo y la tiene razón, eso sí Nada menos que los compatrones en Carre y Hueso Nos han honrado con su presencia Aquí mismito, en el centro cultural Al parecer querían llevarse las más carabiliastes Que custodamos en el recinto Y claro, ¿cómo podíamos negarnos? Accedimos naturalmente gustosos a su petición Pero a ver si lo habéis... ¿Se las habéis entregado así? ¿Cómo es tal cosa? Parecieron bastante tan bonitos también Y en un periquete dieron un buen acuento De unas raciones generosas de mochi de noroteo bien especial Si no les habéis dado algo a comer Eso ya es el colmo Los mochi de noroteo son hartos nutritivos Seguramente se habrán vuelto más grandes Y muy fuertes que nunca Ah, qué bien, me alegra eso Pero si esos tres son los malotes Que le violaron las máscaras al pobre golpón Uf, mejor me muerdo la lengua Que con la roca se me va a escapar la verde Y la liamos En fin, ¿dónde están ahora? Pues se dirigieron al monte oro Supongo que se proponen darles un merecido logro Que sigo oculto a la gruta del pavor ¿Qué podríamos esperar de nuestros venerables y fieles compadrones? Bien, bienaventurados sean Lo dice Tampacho el tío Si la versión del abuelo es la buena Si la versión del abuelo es la buena Dijo que esos tres tienen pensado vengarse de lo que pongo Y según se dice el logro luchaba con la fuerza que le daba a las máscaras Si golpeamos en frente a ellos ahora que no le queda ninguna Lleva todas las de perder, ¿no? Hay que devolverle la máscara Vamos Lo mismo digo, pero será mejor que vayamos cada uno por su lado Tuve la gruta del pavor para echarle una mano a Overpong Yo de un momento volveré a casa para tratar de reparar la máscara Dame las cosas, anda Gracias Me reuniré contigo en cuanto esté arreglada Dejo a Overpong en tus manos Pues señoras y señores, allá que vamos a intentar salvar a Overpong Vamos A la gruta del pavor La gruta del pavor, sí, bueno, tenemos que ir a la cueva del oro Donde ya estuvimos Eso es Por aquí subiendo al monte Y llegará un punto en el que tengamos que ir hacia la derecha El diodo de ese se me quería cruzar, ¿eh? El diodo de ese Que no era shiny Como el que encontramos Qué grande ese diodo de shiny, ¿eh? A ver si encontramos ¡Hostias! Me lo he comido A ver si encontramos algún shiny más por ahí ¡Fuera! ¡Vamos ahí! Pero que sí, ¿eh? Estaría guapo encontrar algún shiny por ahí Suelto A ver A la gruta del pavor Por aquí Vamos a ver el enfrentamiento ¿No vamos a tener que enfrentar nosotros a alguno de ellos? No tengo ni idea Lo vamos a descubrir ahora A ver dónde están los tres estos Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí? Lo tenía que ir acobardado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis hablando los tres ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Afrentar a mí o qué? Sí, sí Sí, parece Vale ¡Munki! ¿Cómo te llamas tú? ¡Munki Dori! Vale Estos tres son todos veneno Y lo corten Hostia, que es más rápido Vale, es más rápido y después lo he fijado Vale, aparte de ser veneno Es un tipo que resiste el psíquico No sé cuál es ese tipo, pero Le vamos a tirar una espada al amento, ¿no? En ese caso, el espada al amento que tiene más daño Y me voy a recuperar parte de la vida Vale, Monki Dori al carrer No podía atraparlo No todavía, ya habrá momento Vale Vale, uno fuera Siete Va, venga Quienes el siguiente Quietos parados Querían hacer la jugarreta del 3 contra 1 O sea, nada de buzones Pero ahora que han llegado los refuerzos Os vais a arrepentir de haber vuelto a la vida Sí, pero sigo sin saber por qué han vuelto a la vida Porque el Kass este le ha pegado un puñetazo allí a... A la estructura aquella Es que no, no sé Ah, míralos cómo salen por patas Ha sido verme echarse a temblar, ¿eh? Con esta fuerza que me gasto Oh, momento sentimental de Kass Se ha dado cuenta de que estaba haciendo el gilipollas Venga, suáltalos Cuando lo de la máscara es que he estado muy enfadado y... Bueno, he metido la pata hasta el fondo Lo siento, verdad Venga, no pasa nada, máquina Yo no le voy a decir que lo siento La verdad, no lo siento Gracias Estaba tan de bajón que he decidido agarrarlo por las orejas Y traerlo aquí a rastras Y esto lo he visto, he hecho bien ¡Bure! ¿Es ese logro en carne y hueso? ¡Ufú! Más bueno y no lo haces Quería devolver la máscara tú en persona, ¿no? Vale, aquí tienes, querido ogro Le da aire Puede que te tenga miedo porque te acaba de conocer Ya quedo en miedo, Sofía ¿Qué tal si pruebas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, ahí está! ¡Ja! ¡Qué salto de alegría! Parece que José Ángel se ha ganado un huequito en su corazón Sería genial poder devolverle también las otras tres máscaras Eso lo tengo clarísimo Ya, dices que esos tres se llevaron a las máscaras que había en el centro cultural, ¿no? Exacto ¿Cuánto les importa que pertenecéis en este pequeñín? Un comino No sabemos si esos compazhuatos van a volver a las andadas, así que habrá que proteger al pobre Overpong hasta que les demos merecido Ahora nos toca a nosotros formar un trío formidable Apartaos, que llegan los rescatabascaras Sí, nombrecito tiene de lado, pero venga, sí Aquí es una idea fabulosa, y a ti te nombro oficialmente sublíder Entonces, ¿yo también? Pues claro, y ahora que ya somos otro equipo, es hora de pasarse por Pilleversu y para recabar información sobre los compatanes esos Conseguiremos esas máscaras, sea como sea ¡Al rescate! Bueno, al rescate, sí, al rescate vamos a ir Al rescate vamos a ir a las máscaras Máscaras de Overpong Ahora Overpong seguirá ¿En serio? ¿Seres conmigo? ¿No va? ¿Puedo ir montado en Coraydon? Sí Vale, bueno, vendrá a su ritmo Vendrás a su ritmo Eh, no sé a dónde voy Eh, ¿puedo volar? No, supongo Sí, sí, puedo volar Puedo volar que Overpong aparecerá allí conmigo Ok, vale Pues vamos a hablar con la gente a ver qué ha visto de los tres tuntos estos Uh ¿Qué ha pasado, Overpong? Dijo que no le apetecía nada de entrar en la bella Por lo más que lo trataron los aldeanos en el pasado, no me extraña No te falta razón Pues entonces será mejor que Overpong nos espere aquí ¿Qué tal si vamos nosotros tres a reunir algo de información? ¿Tú crees que no le pasará nada? ¿Qué te parece, Overpong-Zin? Nosotros ir a Villa, Overpong, tú quedar aquí Sit, plas, Over, no, no, vale ¿Está hablando como si fuese un perro? Me da que no lo entienda Espera aquí, ¿vale? Ah, se ve que eso yo sí lo he entendido Pero lo que he dicho es mal yo, si puede saberse Pues que le has hablado como si fuese retrasado Ok, hay que recabar información A ver qué nos cuentan ¿Has visto a un personal que no viene o es tan verde como su máscara? No, no lo es ¿Qué pasa? ¿Habéis visto algo? Está de precaso Algo lo he saludado antes, pero nada Como que no lleve llover Sí, está tontorrón ¿Tú qué? ¿Los he visto? ¿Dónde? Estaban zampando a Bonchis en Arteo como si no hubiera mañana Ya, pero yo quiero saber dónde han ido después del centro cultural Crack Vale Fezandipiti puede volar altísimo, de verdad Te lo digo yo, que lo he visto sobrevolando al monte ahora a toda velocidad Vale, sabemos que Fezandipiti Está sobrevolando al monte Cada uno va a estar en una ubicación, eso es evidente ¿Para Okidogi? He visto al compadrón Okidogi paseando por la zona del Elysio Su bufanda morada es fabulosa Yo no sé si eso es una bufanda o eso son unas cadenas Oye, chiqui Esto no tiene nada que ver, eh Oye, chiqui, ¿no te parece que somos la pareja más cuqui que existe? Ya lo creo, Pichurri Dudo que existe otra pareja tan única como nosotros, ni siquiera en el mundo Pokémon Seguro que no Oye, tú Si por lo que sea encuentras una parejita de Pokémon que parezca estar tan enamoradita como mi chiqui y yo ¿Te importaría traerla aquí? Me apuesto lo que sea que no existe Y ahora mismo, la verdad, estoy flipando un poco Debo de ir a curar, eso también te lo digo Que debo de ir a curar es evidente Pero déjame probar una cosa Estamos hablando de... ¿Estamos hablando de Mousehole? ¿Dónde está, tío? No lo encuentro Mousehole, ¿no se llama Mousehole el Pokémon este? Ah, claro, Mousehole es Mouse con A No, no Mouse de ratón Está españolizado esto Vale, Mousehole Eh, bueno, no tan de Mouse, no será la parejita Mousehole es la familia ¿Has encontrado la parejita de Pokémon que hay separado y tiran con nosotros? Sí Ah, vale, bueno, no hacía falta sacarlo Bueno, vale ¿Qué es esto? ¿Un tan de Mouse? Dices que siempre van en parejita y que no hay forma de separarlos Vaya, sí que sí existe el Pokémon que se quiere tanto como mi chiquillo Te vamos a enseñar unos gestos muy románticos para haberte tomado lo mal este ¿Era todo para esta gilipollas? Eh, sí, resulta que era todo para esta gilipollas Eh, bueno Sinichad, vente para acá Vamos a ponernos en esta caja Porque ahí es donde quería yo guardarlos Porque cuando no noté o no Para irlos colocando luego según Número de Pokédex Eh, voy a poner Voy a poner que si no se me va a olvidar Y vaya a ser que coja ahora la última pista Y me mande ya directamente a donde sea Vale, sabemos que uno está en el monte Otro está en el liceo Y otro va a estar pues en la zona derecha En la zona del este No sé Lo que haya por ahí Venga, sí, chadito Que sí Vale, ¿quién más puede tener información? ¿Tenéis información? No, no tenéis información Eh, casi está aquí haciendo el tonto La información la consigo yo toda Tú no tenéis información Hola, ¿información? No Por aquí No Dudo que el abuelo tenga información Así que no voy a ir hasta allí Contigo que he hablado Vale Iba por la laguna Y me he encontrado lo que pensaba Que era alguien desmayado Pero no Éramos un Kidori echándose una siesta No le culpo, la verdad Por esa zona se está muy bien Vale En la zona de la laguna, dice Ya estamos aquí A ver, pongo A ver, contadme ¿Qué pistas habéis conseguido? ¿Piesta tu enano? Pues veamos Nada Ya veo, ya veo Pues con todo esto que habéis averiguado Creo que ya sabemos Dónde buscar a cada uno De los compatrones, ¿no? Genial Le tendría que haber preguntado ¿Y tú qué? Ya sabía yo que sabes formar El grupo de los rescatamás Que ahora será muy buena idea En calidad de líder Los felicito por vuestro alador En fin, será mejor registrar Toda la info sobre los compatrones En tu smart roto No vaya a ser que ese no se olvide Vale Va a registrar ahí Las tres ubicaciones Perfecto Ah, mira, pues yo pensaba Que iba a estar más Por el este del Munkidori Pero no Vale, Fezandipiri Está en la cueva Vale, veis Como la cueva es ahí Vamos a tener que ir Lo que se nos queda Sin explorar Es toda la zona Esa del este Desde el Eliseo Hasta el Centro Cultural Todo eso no No tenemos que ir por ahí Para buscar a ninguno De estos tres Y tampoco para buscar a Overpun Porque lo tenemos aquí Ya con nosotros Así que eso será De libre exploración Yo me quedo ¿Eh? ¿Cómo que te quedas? Eres parte del grupo Tienes que venir El logro estará bien Creo que es suficiente Con que vaya José Ángel Y además te encuentras cosas que hacer Lo siento Venga, hasta luego Que sí, que sí Que sí, que sí Que adiós Otra rabieta Qué pesadilla Bueno Yo no lo voy a obligar a nada Venga, que tú y yo podemos con esto Decide tú por dónde quieres empezar No te preocupes Porque recuperarás todas tus máscaras Salas y salvas Vale, vamos a ir del sur al norte Porque además Es una norte Parece que es el El orden de importancia De estos tres ¿No? Este parece que es como el primero ¿No? Ese que nos han mandado Allá combatir antes Luego ese es el segundo Y claramente Okidogi es el líder Esto no hay ninguna duda No había más que verlo Pues a la laguna Espérate A la laguna puedo volar ¿Verdad? A la laguna puedo volar Pues volamos Ya por Monkey Dory, ¿no? Monkey Dory Hostia, qué bicho, ¿no? Tú, 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 tú Antes no era tan grande Y ha pasado aquí A ver, a ver, a ver ¿Por qué está tan grande? Vale, a ver ¿Qué tipo es? No sé qué tipo es ¿Tenemos algún Datón en Pokédex? Me he enfrentado a él Me he enfrentado a él Puede ser que tengamos algún Datón en Pokédex, ¿no? Que por cierto Esta Pokédex tiene ¿Cuántos? Tiene 200 Pokémon Tiene la Pokédex Monkey Dory No, aparece aquí Pero no No hay nada Registrado Es veneno Eso es evidente No sé qué otro tipo será Yo creo que vamos a ir Con Celulech, ¿no? Con Celulech Antes hemos vencido bien Vamos a repetir Repito No sé por qué Tiene ese tamaño ¿Qué pasa? Se ha puesto a comer Más Monchis y Yo creo que esto va a ser Rollo Combate dominante Ahí está Bunkidor y el cabezón Menudo impertinente Está hecho Oye ¿Soy yo o ha crecido? No Vamos a hacerle Morder el polvo Ah, vale Vamos a combatir doble Ah, vale, bien Pero me lo duele Y charraco, ¿eh? Pómalo Ahí está el Munkidori Tranquilito, ¿eh? Munkidori enorme Munkidori enorme Vale, sí Es combate dominante No había más que verlo Vale, espada lamento ¿Tú crees que se pondrá rojo Como un tomate Si lo dejamos en evidencia? Sí Maquinación Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con esto, ¿eh? Cuidadito con esa maquinación Buf, madre mía de vida Cuidadito Vale, va a ser un problema esto Muy bien, muy bien Vamos a por él No, no Espérate Espérate que no sé Dónde nos hemos metido Vaya volando a otro No es serio No es peco Super eficaz Garra Umbría ¿Qué tipo es? No lo sé Pero Vamos a aprovechar esto Es débil al fantasma ¿Es psíquico? No lo sé Vale, se queda paralizado Este tío aguanta una barbaridad A ver si le hace rueda ural Vale, el Porpeco Desahogo ¿Esto qué hace? Uh, me ha venido duro, ¿eh? Vale, eso es tipo siniestro Y es débil Así que Es psíquico Uff, menuda onda tóxica, tú Porpeco tenía banda focus Bueno, banda aguante Banda aguante Que le cambiaron el nombre Cadera tóxica No sé qué hace esto Que acaba de envenenar gravemente Me he intoxicado El munkidor me ha intoxicado Qué guay Vale, Morpeco Rueda uran ahora, por favor Ojo ¿Esto qué es? Oh, me ha aumentado el ataque especial Vaya, qué útil Overpong, qué útil Para un Pokémon que es atacante físico Qué útil Que me haya subido el ataque especial Y el otro también es físico El Morpeco Vaya Oye, mierda, tío ¿Para qué quiero yo que me subas El ataque especial Si somos dos atacantes físicos, tío? Vale, la onda tóxica esa nos reventa No he cambiado de Pokémon porque estoy intoxicado Me daba igual ya cambiar o no cambiar Vale, a ver qué le hago ahora ¿Quién puede salir aquí a combatir? No creo que sea buena opción Este tío es veneno Bugtrio Vale, Bugtrio y rematamos Y está ya prácticamente muerto Y con Isaka Planta fantasma Bueno, fantasma bien Pero planta como ataque antes Munkidori La llevamos clara De todas formas Yo creo que aquí Un hidroaliente Y estás fuera No, no está fuera Sinichar es más rápido Sí Vale, venga Durito, ¿eh? Estaba durito Vuelve a un tamaño normal ¿Y ahora qué? Me devuelve la máscara Y ya está Ahí lo llevas Mira, se le ha caído la máscara ¡Pum! Pues ya me ha conseguido una La máscara fuente Vale ¡Pum! Estoy feliz, se lo ve ¿Se lo ve? Se lo ve, ¿no? ¿Se le ve? Eroísmo Eso sí Eso está mal Ya lo pensé En el helado cristalino Pero tú y yo Los compenetramos bastante bien ¿No crees? ¿Qué le voy a decir? Vamos a por los dos Que nos quedan Se van a entrar estos compatruanes De lo que es bueno Lo de que estoy cambiándole constantemente el nombre No me gusta Vale Eh, listo, ¿no? Aquí hemos acabado Hay que curar Eh, sí Me voy a ir a curar Curamos y vamos a por el siguiente, ¿no? Pues llevo 25 minutos de episodio Podemos ir a por el siguiente Sin ningún tipo de problemas Y ya Okidoui, pues Lo remataremos en el En el siguiente episodio Hola Júrame Tengo equipo regular, ¿eh? Mi equipo no sé si estaba muy bien preparado Para Para enfrentarme a estos Pero bueno Ya Ya, ya, ya Vamos a tirar El Fizandipitio ¿Cómo se llame este? Será Volador, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo que este tío es Volador, sí ¿No puedo volar al lago? ¿En serio no puedo volar al lago? Joder, lo más cerca que puedo volar es esto, tío ¿Por qué no puedo volar al lago? Eh, ¿por aquí? Sí, es por aquí Bueno, a lo mejor encontré a vosotros ahí ni de camino ¿Te imaginais? Imposible, ¿no? Hola, Hundur No te he visto Adiós Sí, sí Hola y adiós Voy a ir pendiente A ver si veo algún shiny Sería histórico, ¿eh? Claro, pero no No tendré esa suerte, ¿no? Te encontrarás dos shinies aquí en la misma zona Claro, completamente imposible Nada, nada, nada No puede ser Bueno, he confiado hasta... He confiado, he estado confiando hasta el último momento Pero no ha salido nada Eh, por aquí se va al lago Pero no, no quiero ir al lago No quiero ir al lago Quiero ir por aquí Hacia la cueva de no sé qué Oye, estoy encontrando terralitos por aquí Porque solo tirados, ¿eh? Oh Pensaba que había overpong Overpong Un chai meko Hola, chai meko ¿Qué vienes? Va, captura crítica al chai meko Perfecto Muy bien Ok Uf, trío, que sube de nivel Al 66 Pokémon campanilla Chai meko Mira, yo pensaba que era Pokémon campana Vale ¿Alguna cosita más por aquí? Aquí hay que meter Y no vuelve Por ahí no hay nada Aquí tenemos un objeto Hay un cartel Hay un Pokémon allí Tera cristalizado Que vamos a ver ahora ¿Quién es? Esto lleva a la cueva agua fría Ya casi has llegado Joder ¿Cómo se oye todo más aquí, no? Vale, a ver Oh, es un Lampent La cueva está por ahí abajo Pero antes de cueva y de nada Vamos a atrapar a este querido Lampent Que está tera cristalizado ¿Con qué? Planta Perfecto Para hacer un hecho Sí Perfecto para hacer un hecho Aquí hay una espada Lamento 86 ¿He visto de nivel? ¡Hostios! No, espérate Si no nos encontraremos Uno a nivel 100, ¿vale? A este paso Menos bol Quien se Lampent Pues espero que se atrape No me extraña que se haya salido Está en nivel 86 Es que no me extraña Lo más mínimo Vale, aquí ya solo queda tirar de Ultra Ball Hasta que quiera atraparse Y a partir del decimo turno Que espero no llegar Al decimo turno Pues tirarle una turno bol No va a ser necesario Perfecto, vale Lampent atrapado El Celulex me lo ha dejado tocado El Celulex me lo ha dejado muy tocado Pokémon Farolillo Y ya solo nos queda Chandelure Que es el Pokémon Candelabro A ti, tú Cúrate Había un botón para curar, ¿no? Cura rápido Vale, curado Celulex ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa, tío? No estoy tocando en ese shingling Que está arriba Por favor Déjame en paz Voy a subir de nivel ahora A mis Pokémon, ¿eh? Si tengo caramelos Que creo que sí Voy a subir al equipo que llevo actualmente Porque esto Está duro, ¿eh? Está duro, ¿eh? Lo mejor probando Con el Monkey Dury Baja por aquí Hay que bajar por estas escraves Para llegar a la cueva Para decir una cosa Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar En cuanto Suba aquí A estos señores de nivel Porque yo creo que esto Nivel 78 Vamos a ponerlos al 80 Por lo menos Que lo llevo, ¿eh? ¿Visto lo visto? Yo creo que por lo menos A nivel 80 Vale, nivel 80 Sí, yo creo que sí Por lo menos, ¿eh? Vale, pero bueno Voy a ponerlos a todos a nivel 80 Esto ya Lo puedo hacer yo por mi cuenta Dejamos este episodio aquí En el siguiente Vamos a ir a la cueva de agua fría Y acabaremos con los otros dos Compatrones Y ya está Poco más Chicos Chao